Se muere de miedo, el mayor temor de Ina. ¿Qué ha sucedido? Bueno, resulta de que el programa Punto Final accedió a las preguntas que le hizo la Fiscalía a Ina Boluarte en la investigación por el desbalance patrimonial y resulta que Ina Boluarte se niega al levantamiento de sus cuentas bancarias. ¿Qué les parece? Es decir, si ella realmente no tiene ningún desbalance patrimonial, ¿por qué? Es que ella se niega a que le hagan el levantamiento bancario. Es decir, el hecho de que ella se niegue a que puedan investigar sus cuentas bancarias demuestra que hay un temor porque sabe que se puede encontrar más evidencia del desbalance patrimonial. De hecho, ella misma en su declaración jurada del 2023 presenta un incremento patrimonial en 400.000 soles con respecto a la declaración jurada del 2021, pero no especifica en qué. Para no contar el tema de los relojes Rolex, la pulsera también que le regaló Oscorima, que por cierto hablando del caso de los Rolex Ina Boluarte ha dicho que se los devolvió a Oscorima porque dice que los relojes Rolex no eran prácticos, que tenía dificultad en utilizar estos Rolex y por eso se los devolvió. Pero ella los usó en varias ocasiones. Este argumento es absurdo porque en varios eventos ella apareció con los relojes Rolex. Ahora dice que le eran ineficientes y le generaban un problema nivelarlos en un acto público. Pero en varios actos públicos ella estuvo con los relojes Rolex. Entonces, Ina Boluarte ha mostrado signos de riqueza que realmente no tiene cómo justificar. Y el mejor ejemplo de eso es que en este informe que hace punto final sobre las preguntas que le hizo la Fiscalía Ina Boluarte se niega a que le levante el secreto bancario. Si tanto se niega a esto es porque sabe que se va a descubrir al levantar el secreto bancario cómo ella se ha enriquecido ilícitamente desde que asumió la presidencia después de la vacancia ilegal al presidente Pedro Castillo. Bueno, eso es todo. Si te gustó el video, ya sabes, déjame un comentario, dale like, suscríbete al canal y en la descripción te dejo los links para que puedas seguirme en todas mis redes sociales. Estoy en Facebook, en Twitter, en Instagram y en TikTok. Nos vemos.